Buenas, soy JaviFabio, estamos en V-Rally 4 y estamos aquí porque hoy se cum... Bueno, hoy. Estoy grabando esto día 6 de septiembre, vosotros lo veréis mañana, que será día 7, pero el día 6 de septiembre se cumple un año del lanzamiento de V-Rally 4. La verdad que le tengo un cariño especial a este juego, no solamente porque siempre me gustó la saga V-Rally y no solamente porque este juego me gusta, sino porque está bastante vinculado al canal. El primer vídeo que he subido de V-Rally es uno de los vídeos con más visitas de todo mi canal y luego, aparte, ha tenido mucho apoyo cada vídeo que he subido. Por lo tanto, en este aniversario, qué mejor momento para volver otra vez a V-Rally 4. Vale, bueno, pues qué mejor manera que volver a V-Rally que jugando al modo V-Rally, que es el modo carrera, modo trayectoria. Vamos a comprar coche de rally, no vamos a meternos en rallycross de aumento. He reiniciado, o sea, he borrado los datos que tenía del modo carrera, ha empezado una nueva y solo nos va a dejar comprar coche de categoría de rally 1, que tenemos el Renault Alpine, el Mini Cooper y el Lancia Fulvia. Y tenemos un 4Score, que es el que yo me había comprado en el modo V-Rally que había subido al canal. Por lo tanto, 4Score no vamos a repetir. ¿Qué escojo de estos tres? Bueno, voy a cogerme el Lancia. Venga. Eso es. Vale, tenemos ahí el garaje. Vamos a ver. Nos vamos aquí al garaje. Ahí lo tenemos. Puede que no tenga el mejor rendimiento, pero es un gran coche con el que empezar. Bueno. Ah, vale, bien. Bien, bien, bien. Esto empieza... Es cierto, ya ni lo he recordado, la verdad. Ahora empiezan a llegar los contratos y estos te van pagando por ir cumpliendo objetivos. A ver, tenemos... Un contrato para... Bueno, nos ofrece un contrato Lancia. ¿Qué nos dice el fabricante ofrece un contrato...? La tía no se calla, de verdad. No olvides que tienes que usar un coche del fabricante que te ha ofrecido el contrato. Vale, perfecto. Confirmamos. Solamente nos pide hacer una etapa de rally. No nos pide... No nos pide ni ganarla, ni quedar en ninguna posición particular. Solamente completar una etapa. Así que tenemos esta que es de Uber Rally en Japón. Pero esta no nos va a dejar porque no tenemos coche de Uber Rally. Así que nos vamos al rally de Malasia. No nos pide dinero de inscripción. Así que vamos para allá porque nos darían 25.000 dólares solamente por completar este evento de rally con un coche de la marca Lancia. Venga, vamos a empezar. Ahí está, Malasia. Vamos a ver si... Bueno, tampoco es que haya tenido muchas actualizaciones Uber Rally. Pero vamos a ver cómo está el tema de los tiempos porque estaban súper descompensados dependiendo la superficie en la que corres. Así que vamos a ver. Vamos. Derecha 4 para izquierda 3. Y derecha 5 para asalto 50. Wow. Atención. Izquierda 4. Izquierda 4 para derecha 3. Izquierda 3. Para derecha 4. 30 por puerta. Y derecha 5 para izquierda 3. Va muy muy bien. Derecha 4 para izquierda 5. Y derecha 3 para giros durante 50. Ahí está. Vamos. Izquierda 4 se cierra. Para giros durante 150. Gráficamente, Uber Rally no es una salvajada. Derecha 3 para izquierda 4. Ah, me he pasado ahí un poco. Estoy jugando con mando. Y salto para izquierda 4. Derecha 4, 100 y regular. Ojo por aquí. Derecha 4, no atajar. Mucho salto. Vamos a encontrar a esta zona. Vale, bien, 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 bien. He tenido un primer impulso de girar a izquierda. No me he dado cuenta que la derecha lo hubiésemos liado, pero bien. Para izquierda 4 corta se abre, no atajar. Para derecha 4. Y giro sobre cresta 150. Este modo Uber Rally no te deja reiniciar. ¡Hostia! ¿Qué dices? Para izquierda 3, 30. Vaya vapuleo. Madre mía. Y derecha 3 se abre 50. No sé si lo habré puesto muy difícil, ¿eh? Más de 6 segundos me sacan. Me he dado cuenta. Izquierda 4 y derecha 4 corta 30. Como os decía, este modo Uber Rally no te deja reiniciar etapas. O sea, tienes que... Si quisieras cancelar una etapa, tienes que salirte de partida y demás. Pero si empiezas un rally y no te gusta, te lo tienes que comer o abandonarlo. Y en ese caso... Si tienes que poner un dinero de inscripción, lo perderías. ¡No! ¡No! Vale, vemos... ¡Qué guento, tío! ¡Qué cana da! ¡Qué mal me ha sentado el cambiar de arena a gravilla! Había recuperado 2 segundos, ¿eh? Estaba ya a 4 segundos del líder. Y giros durante 100. Trenar izquierda a 4 se cierra. Y derecha 3 manténse en medio. Y derecha 4. Bueno, mejor por... Mejor por gravilla que por arena. Voy... Voy bastante más seguro. Desliza bastante menos el coche. Y derecha 3 para izquierda a 4. Derecha 3, 50. ¡Adiós! A 9 segundos, tú. ¡Joder! ¡Izquierda 5 corta para derecha 3 largas se cierra la arena! Voy a palizar. Y salto. Para derecha 4. Voy por la playa, ¿eh? ¡Vamos! A ver, a 200 metros para llegar a la meta. Ahí está la meta, vale. A ver a cuánto quedamos al fin. ¡Hostia, espera, espera, espera! El líder 4, 22... Yo... No puede estar bien eso. El líder 4, 22... ¿Qué coño? No os digo yo que... Los tiempos están súper descompensados. Es que... Me estaba sacando 9 segundos y en el último sector he recuperado... Me he puesto a 6 décimas. ¡Qué coño! Si no, era una zona tampoco muy... Muy complicada, muy revirada. Era una zona bastante rápida. Bueno... Vale, pues nos llevamos... 4.000 y pico dólares más los 25.000 que me van a pagar por el contrato de Lancia. Bueno, vamos amasando dinerito para recuperar la inversión del coche. Bueno, segundo... Segunda etapa de rally la vamos a hacer en Japón y he cambiado aquí la relación de la caja de cambios. Cuanto... Cuanto más... Hacia la derecha está la... La agujita esta... Más cortas son las marchas por lo tanto aceleras mucho más rápido así que... Prefiero llevarlo así porque el coche no tiene excesiva potencia así que... Aprovechamos hoy en la aceleración. Vamos a ver porque en asfalto era una de las superficies que más descompensó hasta todos los tiempos. Y si sigue igual lo vais a ver. No atajar mantenerse en medio 50 derecha 5 para izquierda 4 y derecha 5 para izquierda 4 y derecha 4 mantenerse a la derecha 50 frenar escuadra a la izquierda recortar para frenar escuadra a la derecha recortar e izquierda 4 corta e izquierda 4 para derecha 6 eso sí las etapas muy divertidas para derecha 4 e izquierda 4 para derecha 6 se cierra para 4 y frenar escuadra a la izquierda y derecha 4 y derecha 4 para izquierda 5 se cierra escuadra a la izquierda e izquierda 5 corta para derecha 3 voy perdiendo un segundo y medio ok e izquierda 3 para frenar escuadra a la derecha y escuadra a la derecha 30 vale vamos derecha corta para derecha 6 oh 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 como me acabo de ver derecha 6 para izquierda 4 y derecha 4 para izquierda 6 oh dios frenar escuadra a la derecha recortar e izquierda 4 desde que he salido del pueblo de pena e izquierda 5 50 bueno sigo un segundo no me jodas y tercera salida de la rotonda por rotonda oh vale vale me queda bastante todavía me tapa de más de 4 minutos buena va izquierda 6 recortar para derecha 5 ya veis que yo creo ha habido una parte que la he hecho muy mal y aún así me he mantenido a un segundo del líder yo creo que en Malasia que lo hice bastante bien he ido llegando a perder hasta nuevos segundos y ahora le recupero ya para derecha 3 corta 50 derecha 4 corta 30 atención derecha 4 recortar sobre cresta derecha 6 e izquierda 6 larga vale ahora se va a venir la sangría yo creo que a partir de ahora voy a empezar a ganarle bastante tiempo a la IA ya holo 11 segundos le estoy sacando al segundo vamos al segundo al líder derecha 4 frenar horquilla izquierda 200 frenar horquilla derecha para izquierda 6 se cierra para 4 ay que he pasado que he pasado quise tirarlo ahí pero no me quería chocar con con los conos que había en la curva medio larguísimo esto se acaba ya a ver cuánto tiempo le metemos al final que ya os digo lo de los tiempos ha sido siempre el problema que le he visto a este juego mira 3.46 cuando el que estaba líder lo había hecho en 4.02 le metió 16 segundos más o menos casi casi 16 segundos ya digo muy descompensados los tiempos cuando luego en Malasia e incluso perdió la tapa no la he hecho mal y en cambio esta he fallado un montón y bueno vamos a ver que más hay y luego por ejemplo si corremos en los rallies de Kenia es probable que esos 15 16 segundos me los metan a mí que me quede yo hasta último porque ya digo es que tienes que ir viendo que valores te van bien para la IA y ponerte tal vez vamos a hacer una mejora al coche mientras y como digo pues tendrás que ir ajustándote el nivel de la IA si corro en asfalto me lo pongo al 100 si corro en Kenia me lo pongo al 70 porque ya digo es que si no o no tienes rival o no te ven delante vale no tenemos más mejoras para hacer solamente la de radiador que nos ha chetado un poquito el coche bueno vamos a hacer uno más ¿no? vamos a ver que tenemos por aquí mira tenemos uno de Kenia pero vamos a hacer uno en la nieve que me gusta vamos a Siberia vale vamos a volver a hacerle ajustes al coche vamos a ponerle relación de la caja de cambios vamos a ponérsela yo creo un poco más 0.3 está bien y en la nieve no recuerdo si los tiempos están fáciles o difíciles es que ya os digo es que no sé no puede ser tan tan difícil ajustar los tiempos no sé no lo sé no sé pero es un problema que ha habido desde el principio del juego metieron un par de actualizaciones y en esas actualizaciones intentaron ajustar esos tiempos pero no no han dado no han dado con el clavo vamos a ver aquí lo que conseguimos hacer empezamos fuerte ya etapa corta 3.7 kilómetros que bien se ve los tramos de nieve para salto quizás izquierda 4 atención mantenerse a la derecha durante 100 ojo izquierda 4 y derecha 3 atención para chicán derecha vamos izquierda 3 mantenerse por dentro y derecha 3 y derecha 3 corta se estrecha para izquierda no se abre larga aquí estoy palmando no se acaba esta curva nunca o que vale vale y derecha 3 corta 100 uff 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 fácil vale ya estamos mejorando tiempo no por mucho no es nada difícil el manejo en la nieve aquí la verdad no desliza tanto como podría hacer no veo por donde está la pista mantenerse en medio sobre salto no se distingue para izquierda 5 para derecha 4 sobre salto e izquierda 4 mantenerse en medio es que no veo por donde va la pista no te mates mira es que ya le estoy clavando 7 segundos que locuro derecha 4 mantenerse por dentro sobre bache y mantenerse en medio sobre salto y derecha 6 sobre salto tal vez la superficie más se ajuste al tiempo que tú vas haciendo sea la de la que hemos hecho antes la de malasia aunque por momentos me han ido metiendo 9 segundos al final me he recuperado no se por qué joder que segundos ya si aquí por ejemplo en nieve ponemos la dificultad al máximo puede que te den un poco de guerra pero es que luego con dificultad al máximo en etapas como la de kenia vas a quedar último seguro seguro segurísimo vale vamos a llegar a la meta ya vamos a ganar fácil el líder 3 minutos 10 segundos y nosotros 3 punto 2 vale pues 8 segundos que le hemos metido al segundo hemos ido casi de paseo y hemos ganado con bastante facilidad bueno gente vamos a ir dejando por aquí este vídeo homenaje a este gran VRally 4 este vídeo cumpleaños de este juego pena de esos iba a decir fallos pero no fallos desajustes que tiene el juego porque en todo lo demás es muy divertido un manejo muy divertido y sobre todo etapas divertidísimas así que nada gente juego al que le tengo mucho cariño y espero que os haya gustado este vídeo suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chao chao un saludo a todos con un saludo a todos a todos a todos